Hoy amanecí feliz porque mi tío campesino me puso un reto interesante, si me caigo jugaré con el animalito de mi tío campesino. Espera, ¿qué mierda? Obviamente recibiré algo muy interesante ya que mi tío campesino es humilde, mi tío campesino me comprará esta skin legendaria super insana. Señor, qué suerte tienen algunos. Ese reto es muy tentador porque si pierdo tendré una nueva skin legendaria. Claramente si gano no recibiré nada de nada. ¡Eres un monstruo Rick! Voy a arriesgar mi reputación solo para mandar a ese especial donde cayó Sama. Mi corazón tiene pura maldad. Sinceramente a veces me da pena arruinarle la partida a un jugador. Bueno es que también ellos se lo buscan porque son muy novatos. Me da asco de solo verlo. Bueno de suerte no me he caído, mi tío campesino seguramente estará triste porque nadie jugará con su animalito. ¡Oh caray, mi oportunidad! Stumbleguys está siendo muy bueno conmigo, me puso otro mapa en donde será imposible caerme. Por ser bueno haré algo que a todos ustedes les interesará. Si algún obstáculo de aquí me tira a la válida esa caída. Hoy me van a tocar la flauta ya verás. A ver, 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 bueno, a ver, 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 a ver. Esto es un espectáculo, ¿qué está pasando aquí? Madre mía un poco más y ese obstáculo me mandaba a volar. Seguramente mi tío campesino está triste porque aún no me he caído. Yo voy a mi destino y voy a ganar. La verdad será imposible caerme en este mapa porque nunca me he caído. Pensándolo bien si me gustaría caerme para recibir una nueva skin legendaria. Bueno, obviamente estaré sentadito durante cuatro días. Ya que chucha. Estoy indeciso. Quiero morirme, me encantaría morirme ahora mismo. No sé si estar triste o feliz pero lamentablemente perdí. Todo esto no estaba planeado ya que no quería caerme pero me caí. Al día siguiente. Mi tío campesino me recargó y bueno ya tengo otra skin legendaria. Bravo, bravo, este sí es mi ídolo. No entiendo por qué hay muchos jugadores con una skin de conejo rosado. Tal vez se hicieron fan de Kuno o quizás fan de Bad Bunny. Es una muy buena pregunta la verdad. Bueno no me interesa porque lo más interesante es la skin que estoy usando. Sinceramente se ve muy insana, quizás sea más insana que la skin del estumblero. Eso es verdad. Eso es verdad. No me importa que skin sea más insana porque lo... Quizás nadie me crea pero lo más... No me hagas eso, hijueputa. Usted no se manda, pedazos, hijueputa. Es para allá donde yo lo estoy haciendo, hijueputa. Supongo que esta skin está nerviosa porque no puede soportar tanta insanidad. Tendré que arruinarle la partida a un jugador para que todos me tengan miedo. Eso no me lo esperaba. Otra vez me tocó este mapa pero esta vez no voy a perder. Tendré que demostrar mi nivel... Bueno, esta skin no es tan insana como imaginé. Sinceramente me decepcionó mucho porque pensé que ganaría a la primera. Lamentablemente quedará para la colección porque no es insana. Pensé que esta skin sabía hacer protips pero no sabe nada de nada. Quizás la vuelva a usar pero ojalá no me decepcione por completo. ¿Es el puto amo o no? ¡Sí!